¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Pero bueno, voy avanzando un poco con la acera, amigos. ¡Los pequeños diablitas! ¡Buenos días! 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 no son días festivos, no están como feriados así que si hay colegio en esas fechas amigos, mis hijos han tenido colegio, bueno, Ruy y Ayari no han tenido colegio el 30, pero Tati si ha tenido colegio el 30 y porque no está como festivo dentro del calendario pues muchas fábricas ya han entrado en descanso muchos padres ya están en descanso pero los colegios todavía siguen con sus funciones normales hasta el día 2 que es hoy, hoy es el último día de clase de ellos, ya empiezan su descanso de Wonder Week, ellos del 3 hasta el 6, o sea solamente 4 días 4 días para ellos, pero para nosotros los adultos es un poco más, y por eso es que mucha gente aprovecha de hacer viajes largos para este mes de Wonder Week, porque son las vacaciones más largas amigos son las más largas que hay en verano, pues si hay vacaciones, pero pero para los niños ya más que nada, porque yo en verano no hay una fecha en específica en el que te digan vas a descansar de tal fecha de tal fecha, porque no hay feriados en verano amigos, como los hay en Wonder Week, que están feriados seguiditos entonces en verano también hay descanso, pero creo que uno mismo se pone el descanso, por ejemplo queda justo con el Obon Yasumi que es el día de los muertos viene a ser para mí el día de los muertos en Japón, para mí les digo porque ese día los japoneses van a los cementerios visitan a sus muertitos entonces ya bueno para mí, voy a buscarles más información por internet sobre ese tema pero lo que a mí respecta, pues creo que es el día de los muertos en Japón y después esto las siguientes vacaciones es en enero para fin de año la cual comienza a partir o sea, todos trabajan hasta el 28 y comienza el 29 30, 31 el primero el 2 y ya el 3 o el 4 ya todos comienzan ahí a trabajar amigos así que las dos grandes vacaciones vienen a ser en realidad en Wonder Week que es esta semana y en la que o sea, que ya empezó y la de fin de año amigos la de fin de año pero nosotros vacacionamos mayormente en verano ya lo habrán visto los que están ya tiempito acá ya habrán visto pues nosotros mayormente vacacionamos en verano porque verano es donde ellos tienen mucho y asumir mucho descanso o sea, tienen un mes y medio de descanso entonces ahí es donde agarramos fecha más que nada para descansar y pues si se trata de Wonder Week o las vacaciones de año nuevo pues son para pasear lugares más cercas como ir a turistear un poquito en carro y esas cosas pero Wonder Week verano es nuestro y asumir en el cual nosotros pues si podemos hacer un descanso de 3, 4 días irnos a a vacacionar no sé este año también se piensa en unas vacaciones y dos de vacaciones pero los bebés no están muy de acuerdo conmigo en el lugar donde creemos y yo y su papá así que estamos todavía en conversaciones amigos en conversaciones en fin voy a ponerme a hacer las cositas amigos y nos vemos en un riquito más llegué al parque amigos voy a caminar con mi hermana vamos a sacar la llave porque hay muchos rodos de bicicleta ya me robaron la bicicleta pero hoy cuando se rompió el piecito me olvidé dejé la llave en la bicicleta y de mi casa amigos se lo llevaron de mi casa es algo que no se ve ha sido más acá pero me pasó así que saco mi llavecita voy a esperar a mi hermana porque me dijo que ya estaba viniendo al parque pero yo llegué primero igual bueno vamos a esperar la verdad capaz ya está ya está en camino seguro dejé a Lía amigos al colegio de nana hay una amiguita nueva que ha entrado con la que ha empatado bien más que la que tenía ha empatado más con la nueva que ha entrado y ay que como se quieren esas niñas cuando se ven de verdad me gusta verlas con la otra niñita si eran bien amiguitas también pero tenían sus discordias la niña se creía se cree su mamá la otra niña se cree la mamá de Lía la sobreprotege siempre está ahí que diciéndome todo lo que la Lía hace y la otra la otra pues no sé parece que es su pinky pues porque la enana llega se abraza o sea wow que cariño que se han agarrado esas dos niñas y bueno me he quedado tranquila tranquila contenta porque ya están sus dos amiguitas con las que ella más disfruta y pues bueno que disfrute este último día de Hoikwen porque ya mañana la enana entra a vacaciones también mañana vamos a ir a un lugar después de mi trabajo amigos ya hemos decidido qué es lo que vamos a hacer esto todo ha sido así de un momento a otro ya pero ya decidimos qué es lo que vamos a hacer mañana a partir de mañana hasta el domingo en nuestras vacaciones de Gondrewi y pues ya no les voy a decir ahorita pero ya lo verán en el siguiente vlog amigos ya lo verán 10 minutos de atraso ¿Listo? ¿Listo? vamos estoy buscando unas bolsitas amigos para meter maquillaje esas cosas semis cremas semis cremas porque nos vamos a quedar a dormir en otro lado así que necesito de eso tengo una en casa donde meto todo lo que es jabones mira Yaribe acá están las cartucheras para los lápices los de allá no eran cartucheras acá están las cartucheras algo así quiero más grande pero con este ancho de acá ¿no? ahorita he metido acá este para mi maquillaje este de acá para mis cremas creo que la altura sí le da para mis cremas y esto para separar la ropa de la maleta porque lo pensó llevar a una maleta nos vamos acá abajo al sótano a comprar carne leche pan ya que estamos por acá pues vamos a aprovechar en hacer algunas pequeñas compras igual acá no es tan caro también hay precios cómodos así que vamos a ver acá ahí había Yari allá está la carta sí acá también hay cómodos precios por ejemplo miren estas de acá 78 yenes no es tan mal lo que sí el jorenzo miren este poquitito bueno sí, sí viene regularcito está 178 pues 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 pan es lo que más quiero llevar de acá Yari porque pan no tengo no tengo leche no tengo carne así que eso es lo único que pienso llevar de acá amigos a lo menos para poder hasta mañana hasta el mediodía creo que no me gustan mucho los precios 649 649 es que amigos siento que los precios no están tan cómodos de algunas cositas que hay por allá así que me voy a alestar de acá un rato más voy a ver carnes porque carnes sí tengo entendido que es que es barato por acá miren esto por ejemplo este molde grande a 1300 a Yari mira todo esto para nuestro seco de carne aunque no es carne es chancho pero seco de chancho o arroz con chancho ese arroz a esto amarillito no un arroz con chancho eso sí voy a llevarlo amigas aún me queda tiempo para irme a Laifu a comprar leche pan porque acá me parece que es una exageración el precio del pan y de la leche así que me voy al otro lado que sí o sí va a estar más barato y bueno después de eso la Yari va a avanzar a casa con algunas compras y yo me quedo ya recogiendo al día pues no o sea falta media hora todavía para recogerlo pues tengo que aprovechar ahorita en hacer las compras aprovechar que estoy con la Yari para que sea él el que me lleve toda la compra o sea no todas las compras ciertas compras ya la casa pues ¿no? para no tener que estar dejando todos los gustos afuera de Hoi Kuen y estar con ese pendiente de que me vayan a agarrar las cosas ¿no? bueno amigos nos estamos yendo a trabajar me llamaron así de un momento a otro para entrar a trabajar con a una abuela que le hago los viernes se supone que se ha ido al hospital y parece que se ha puesto mal entonces pues va a venir en taxi hasta su casa y pues quieren que le haga servicio o sea que le ayuden a subir las escaleras y pues muy aparte de eso si es que la abuela quiere que le vayan a comprar algo pues que le vayan a comprar pues ¿no? me imagino que me tomara una media hora y pues bueno de ahí ya regresar a mi casa voy a llevarle dos de este que quiere dos o cayo le dicen este arroz que ya que está más saguadito no sé más cocinado de lo normal quiere dos pidió su yakuto y por último los panecitos que pidió shokupan ¿dónde están los panes ahora? ay no ¿dónde están los panes? ha pedido el shokupan en una bolsa de tres lenguas y si no hay la bolsa de tres lenguas pues vamos a ver si aquí la bolsa de tres lenguas este es de dos este es de tres este de acá si no había este de acá pues me dijo que le llevara estos de acá pero como si hay ya no es necesario este de acá y esta es toda la compra de la abuela su arroz su yakuruto y el pan por aquí solamente me pasaba para despedirme de ustedes nos vemos en un siguiente videito amigos ando chambeando ahorita editando videos así que pues nada nos vemos en el siguiente videito cuídense mucho bye 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 bye